Los minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a hablar de educación. Sí, vamos a retomar un tema que estuvimos conversando ayer. La Dirección General de Secundaria presentó el martes los resultados del monitor educativo para el año 2023 que colocaron los egresos liceales en el 56,4%, un descenso del 4,6% con respecto al año 2022 y las autoridades destacaron la mejora con respecto en comparación al año 2019. Unos días antes, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, había anunciado su propuesta de otorgar un bono educativo a los estudiantes de los dos primeros quintiles que culminen la educación media superior. Bueno, para hablar tanto de las cifras como de esta propuesta y otros asuntos, ya recibimos en nuestra mesa a Javier Lacida, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y a Pablo Cagiani, director del mismo instituto. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Si les parece, empezamos por los números, por estos últimos números que se presentaron que muestran este crecimiento de acuerdo a los últimos años, que en el egreso que también las autoridades lo que dicen es que crece bastante con respecto a lo que pasaba en 2019, después hay números en el medio, la pandemia, las flexibilizaciones, hay un montón de situaciones que podemos analizar, así que el que quiera puede empezar, pero como para analizar un poco estos números. Los números lo que muestran es que en realidad dos cosas. Primero, la pandemia se gestionó bien, esa flexibilización permitió que la pandemia no tuviera los efectos devastadores que tuvo en otros países donde se está hablando de crisis de aprendizaje, en Uruguay lejos, seguimos hablando en Uruguay de estancamiento en los aprendizajes. Y los números lo que muestran, de acuerdo a lo que presentaba la directora de Charro, es una mejora chica, el problema sigue siendo un problema grande y viejo y estructural, se mantiene un proceso de mejora que ya venía registrándose y que requiere de medidas que son justamente las que mencionabas, de dos tipos, medidas de fondo, que son la transformación educativa, hace pocos días se difundió el nuevo programa para bachillerato, para primero, segundo y tercero de educación media superior, uno diría, independientemente de la opinión que uno tenga del programa, esas son las respuestas que se necesitan, las de fondo, y después, junto con esas, Álvaro Delgado, el Partido Nacional, propusieron medidas de lo que ellos llaman de shock, porque este es un problema viejo, es un problema grave, yo entiendo la racionalidad del shock, fíjense que, porque además este problema es una bola de nieve, hoy el Uruguay, entre 20 y 59 años, tiene un millón de personas sin media aprobada, el tema es que todos los años crece esto, entonces, por un lado, hacen falta las soluciones de fondo, creo que todos, incluido el Partido Nacional, estamos de acuerdo en eso, por otro lado, parece conveniente no dejar que el problema cada año siga creciendo mientras se va avanzando en las medidas de fondo. ¿Cajeni? Bueno, en primer lugar, es importante esto de contar con datos de cómo evoluciona la trayectoria educativa, las promociones, la sin asistencia, yo creo que esto es relevante para la ciudadanía y para la política pública, en segundo lugar, no era tan fácil, ¿no? En la campaña anterior, esto se arreglaba en un tristrás, resulta que los números son más o menos similares a lo que venía incrementando tendencialmente, digamos, sacando el episodio pandemia, no se movió la aguja. Hay dos cosas que son preocupantes del monitor de secundaria, que ya las vimos en el monitor de primaria, uno es el tema de inasistencia. Lo hablábamos ayer con Cherro. Aumenta, no solo, digamos, mucho con respecto a cómo estaba, sino que además se aleja mucho de lo que era la meta de la política educativa. Esto, en concreto, es un pibe que no va, es un pibe que no está aprendiendo, es decir, todo lo demás de la conversación presupone que el gurí esté en el aula. Y un segundo dato es, bueno, esta perspectiva de que la transformación educativa es buena. La transformación educativa que se aplicó en ciclo básico, digamos, llevó a las autoridades a señalar que mejoraba la promoción, pero la mejora es de un 2%. Es decir, ni tan transformación, ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces, creo que son dos datos que dan cuenta de que la situación es mucho más compleja que la voluntad de una administración. Creo que lo interesante de esto es que se está discutiendo en campaña y por lo tanto puede posibilitar la construcción de acuerdos en estos temas. Y vuelve a hablar de una situación donde los datos de las infancias y las adolescencias se complicaron en este periodo, pobreza, violencia, etc. Pero además hay datos internos del sistema educativo que hay que mirar, porque efectivamente hay cuestiones de regla de juego para ver en términos de la trayectoria educativa de los gurises para que culmine los ciclos. La pregunta que me surge es si en función de diagnósticos más o menos similares, aunque entiendo que hay algunas diferencias, la SIDA decía, por ejemplo, que la pandemia se gestionó bien, no sé si es una opinión que comparte Cagiani, pero bueno, preocupaciones más o menos por el mismo lado, el tema de las inasistencias o el tema de que hay que mejorar los aprendizajes, si efectivamente las miradas sobre los caminos a transitar son más o menos parecidos. La SIDA decía, la transformación educativa es el camino, no sé si lo decía con esta palabra, porque dejaba arriba de la mesa, y Cagiani cuestionaba el éxito, por lo pronto, de la transformación educativa. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, ¿cómo se sigue para adelante? Un comentario sobre las diferencias, porque con Pablo trabajamos todos los días. Se conocen las diferencias. Pero sobre todo hemos construido coincidencias, la verdad que para mí ha sido un gusto trabajar estos años juntos, pensando muy distinto, porque tú decías, coincidimos en el diagnóstico, yo creo que coincidimos en los informes del INED, lo cual es una gran cosa, porque hay otros países que no están de acuerdo ni en el resultado de las elecciones. Acá coincidimos en los números, pero después seguramente, y lo hemos discutido, tenemos interpretaciones distintas de por qué estamos donde estamos, y sobre todo, que creo que era el tema de fondo, tenemos visiones muy diferentes de cuáles son las soluciones. Pueden abrir las puertas entonces del directorio del INED y mostrarnos, bueno, esas diferencias y las soluciones, por dónde están esas... Bueno, es que el INED, la responsabilidad que tenemos es evaluar. Entonces, en realidad, en los informes tenemos acuerdos, a veces más trabajosos, a veces más fáciles, pero sobre la base de gran solidez técnica, y al INED no le corresponde discutir las soluciones, no tiene una responsabilidad en... puede hacer algunas sugerencias en las que tenemos diferencias, pero la responsabilidad de las soluciones, ahí hay una división de roles y de funciones bien clara. Yo le planteaba a la productora si era consciente de que nos va a poner a la comisión directiva. El ejemplo de que se pueden construir... Simplemente le gustó la idea, dijo, el problema es que hayas diferencias. Claro, claro, vamos arriba. Creo que esto de la posibilidad de construir acuerdos es que lo que... Por ejemplo, lo que ha pasado en el Instituto en estos años, es decir, el peor frente amplio de un gobierno de derecha ha conseguido producir informes sobre el sistema educativo, sobre la evolución y los desafíos que tiene el sistema educativo, y no ha sido noticia que nos tiráramos ninguna tasa ni nada dentro de la directiva, es decir, hay posibilidades de construir. Yo creo que estos días lo que hemos visto también es que hay ciertos acuerdos que capaz que hace 10 años no estaban tan explícitos o eran motivo de discusión, a partir de lo que fue una propuesta que no aparece nadie de lo educativo que la defienda, digamos, que es la propuesta del premio al final del bachillerato, pero todos los actores de lo educativo salieron a plantear la importancia de los apoyos durante la cursada, es decir, que efectivamente hay un tema con las transferencias monetarias, que necesitan los gurises transferencias monetarias por vulnerabilidad, por estar en hogares monoparentales, porque resuelve un boleto a final de mes, es decir, y ahí el acuerdo es desde Pablo Mieres hasta Martín Pasturino, es decir, hay todo un arco de técnicos y políticos donde la información que disponemos respecto de las becas y la situación de los gurises y la finalización del bachillerato generan ciertos acuerdos. Creo que por esos lados es por donde se debe transitar. Claro, hay otro acuerdo que es a Vox Pop, digamos, que tiene que haber más instituciones de tiempo completo. ¿Por qué? Por la integridad del currículo, por las posibilidades en términos de propuesta educativa, por la posibilidad que eso implica en términos de sistema de cuidado, es decir, no es lo mismo que el guriste de cuatro horas, que esté siete horas y media en una institución educativa y acá hay acuerdo de todo el sistema político, es decir, Uruguay tiene antecedentes de acuerdo, a mi presidente a veces no le gustan mucho, pero, digamos, están los acuerdos multipartidarios, hay acuerdos en algunas medidas en este sentido. Creo que sí hay una serie de diferencias que tienen que ver con cuáles son los énfasis que se le dan a algunas cosas en materia de política educativa. Este gobierno ha puesto mucho énfasis en el cambio de programa. También está muy estudiado que el cambio de programa, si no viene acompañado de otras cosas, no entra al aula, es decir, el docente cierra la puerta y sigue haciendo lo que considera mejor para sus estudiantes. Si el docente no acompaña la idea, estás planteando. Si no viene acompañado de procesos de formación, si no viene acompañado de procesos de diálogo, digamos, una serie de cuestiones que vemos que en eso la transformación ha quedado media floja de papeles, es decir, no hay una TD que defienda la transformación y la TD no es el sindicato, la TD son todos los docentes del país. Entonces, creo que ahí hay como un espacio clave para avanzar mucho en términos de educación que tiene que ver con incorporar a los docentes fuertemente en estas cuestiones. En ese sentido, me gustaría avanzar un poco en esto de cómo seguir para adelante que planteaba Nico. La SIDA defiende la transformación educativa que se implementó y sus efectos que entiende que se empiezan a ver. Te pregunto a vos, ¿qué pasaría en el caso de que estamos a dos meses de las elecciones, el Frente Amplio llega a ganar el gobierno? ¿Por qué lado hay que seguir? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Qué hacer con esta transformación educativa? ¿Si avanzar en ese camino? ¿Si cambiarla? ¿Si hacer nuevos intentos con las ATD para hacer otras modificaciones con las que estoy de acuerdo? ¿Cuál sería el camino? Sí, a ver, el Frente Amplio no es que puede llegar a ganar, va a ganar. Es una cosa que más o menos... Lo dice Galliano. ¿Qué viene el optimismo? Y también, hay que señalarlo, el Frente Amplio es el primer partido político que publicó su programa respecto al próximo quinquenio, está aprobado en marzo del año... en diciembre del año pasado. Las bases programáticas. Las bases programáticas. Y ahí hay una serie de propuestas que tienen que ver con estas cuestiones de la transformación educativa, particularmente referido a la cuestión de lo curricular, es decir, los programas. Lo que se plantea al Frente Amplio es, bueno, estos déficits que se dieron en cambio de programa, que tienen que ver con la participación de las asambleas técnico-docentes, de los estudiantes, de la familia, de los actores de la academia, de las asociaciones profesionales, es decir, hubo premio Nobel de física escribiendo en el gobierno que revisara algunas cosas, incorporarlos en la revisión. Y por otro lado, simplificar algunas cosas que ya los docentes saben que son complejas en términos del trabajo de aula. Es decir, hay 10 competencias y hay varios niveles de logro por cada competencia y un docente tiene 25 o 30 estudiantes. Es decir, tiene que hacer minería de datos para evaluar. Y eso los docentes lo han planteado, la administración ha intentado como corregir esto. Bueno, yo creo que son cosas a mirar en términos de simplificar qué es lo que se le pide a los docentes de trabajo administrativo. Si no tenemos docentes que no están convencidos del cambio curricular, perdiendo un montón de tiempo, llenando planilla. Es decir, estamos en una ecuación que no es buena para los guris. Pero básicamente creo que lo que está planteando el Frente es esto de ir a una revisión con base en lo que son las posiciones de diferentes actores que estuvieron afuera de la conversación y además con base en las evidencias que se han ido generando en este tiempo de qué cosas hay que corregir de esa transformación. Yo creo que primero hay actores de la educación que comparten la propuesta del Partido Nacional y hay actores que compartimos, que diferimos en la medida, pero compartimos criterios muy importantes y diferimos en los criterios con el Frente Amplio. Por ejemplo, un criterio muy importante de la medida de Delgado, la política de Jock, la respuesta urgente. En eso diferimos con lo mismo que planteaba Pablo ahora, que nombraba una cantidad de actores. Nosotros no queremos demorarnos en pactos, acuerdos, congresos, que es otra reivindicación del Frente Amplio que colocó. Nosotros queremos discutir, diseñar bien, implementar y probar. Porque hace mucho tiempo que estamos diagnosticando y discutiendo y ahora nos parece que a lo que ha pasado este gobierno es a decir, vamos a probar, vamos a evaluar. Yo coincido con Pablo, para que las cosas siguen, para que la transformación educativa siga al aula, falta lo que llaman la última milla. Hay que mejorar el ajuste final. Pero todo lo anterior ha sido un enorme avance comparado a los programas betustos, anacrónicos que tenía el Uruguay hasta el 2019. Lo que decía Callani de que en definitiva si eso no se logra con cierto aval de los docentes, los docentes cierran la puerta y pueden seguir como se veían hasta el momento. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo mucho más en el profesionalismo de los docentes. Yo no creo que los docentes adentro del aula hacen lo que quieren. Hicieron lo que quisieron y estuvo muy bien durante la dictadura. Pero después uno parte de la base de que hay diferencias. Todas las reformas son discutidas. Todas las reformas educativas en el mundo son polémicas. Todas las reformas tienen una parte de docentes que, como pasó con esta, están esperando que llegue la transformación para poder legitimar cosas que ya venían haciendo. Y hay otros que necesitan un último empujón y hay otro grupo que nunca va a cambiar. ¿Y sobre esto de las ATD y que no se lograron consensos? A mí me parece que... Yo miro la parte llena del vaso. Se discutió en las ATD. La ATD no tiene que emitir una especie de veredicto sobre... La ATD tiene que aportar y habrá cosas en las que se mejore a partir del aporte de la ATD. Y habrá cosas en las que... Yo quiero señalar otra coincidencia con la propuesta de Delgado, difiriendo en la medida y otra cosa que nos acerca a la propuesta de Delgado, a las propuestas del Partido Independiente y nos diferencia muy fuerte del Frente Amplio y que veo... No se arregla conversando, se arregla ensayando, probando, evaluando. El Frente Amplio apostó a desfocalizar con un discurso de universalización las escuelas de tiempo completo. Delgado dice, focalicemos en los quintiles 1 y 2, que son los... La desfocalización con un discurso de universalización que hizo el Frente Amplio generó la situación actual, que se ha medido varias veces, que hay niños de sectores medios que van a escuelas de tiempo completo y niños pobres que no encuentran lugar. Lo mismo pasa con el CAIF. O sea, es un problema de un enfoque, a mi juicio, equivocado. Midamos, veamos qué enfoque funciona mejor, probemos, midamos, pero no nos quedemos discutiendo eternamente algo en lo que el Frente Amplio opina, que hay que ir a la universalización y por lo tanto tiene resistencias a la focalización, no en todos los temas, pero en este en particular, y Delgado y la coalición de gobierno hacen una apuesta muy clara que nosotros compartimos, muy definida, muy subrayada, por el tema focalización. ¿Por este punto, Gagliani? Yo creo que eso no es así, digamos, hay como una conversación en ese sentido que no se refleja los números. Es decir, la mayoría de los gurises de quintil 1 y 2 son quienes acceden a las propuestas a tiempo completo y muy poquitos de 3 y 4, digamos. Creo que acá el problema es que, de vuelta, Delgado discute con el gobierno. Es decir, sale a plantear un bono de 6.000 dólares cuando recortó 10.000 ueis a principio del gobierno, sale a decir que va a universalizar el tiempo completo para los quintiles 1 y 2. En este gobierno se habían propuesto llegar a un 40%, paralizaron la transformación a tiempo completo. Es decir, es el gobierno que ha transformado menos escuelas a tiempo completo de los últimos 20 años, y esto porque recortó presupuesto, digamos, que es parte de lo que se necesita para transformar tiempo completo. Creo que lo que vamos es a un quinqueño con una oportunidad inédita en el sistema educativo, que es a partir de la baja de nacimientos van a entrar por primera vez menos estudiantes cada año, y esto lo que libera es espacio para poder transformar a tiempo completo. Levantaba el dedo de la sida para... Creo que tenemos acuerdo en que tiene que haber más tiempo completo y creo que hay que pararse en el acuerdo, digamos. Después, en la campaña, todos tenemos que poner un kiosquito para vender nuestras ideas. Pero hay una discusión sobre la distribución, ¿en qué zonas? No, no hay... Yo creo que ahí no hay una discusión. De hecho, hay en primaria dos modalidades de extensión del tiempo pedagógico. Uno es tiempo completo, que es 7 horas y media, el mismo docente. Y hay otra modalidad, que es tiempo extendido, que es una maestra durante 20 horas semanales y después talleres. Esta otra modalidad es una modalidad que extiende el tiempo, pero genera menor inversión por estudiante, y es la que se ubica en los sectores medios, digamos, que también necesitan tiempo completo. Gracias. No hubo recorte ni de presupuesto ni de becas. No vamos a dedicar el programa a discutir eso, pero sí hubo rediseño de las becas. Porque creo que coincidimos con Pablo en que las becas son un buen instrumento que deberían mejorarse y que se mejoraron muchísimo en este gobierno porque el sistema de becas que se encontró, que tampoco es responsabilidad solo de los gobiernos del Frente Amplio, tenía enormes problemas de diseño y de gestión que fueron meticulosamente documentados. Y que después podemos discutir si se demoró un mes más o un mes menos en corregirlo. Pero se evaluaron en el 2021 y se reinstalaron en el 2023, ¿es correcto? Se reinstalaron antes y... Digo, porque son dos años, ¿no? Son 400 millones de pesos que no se ejecutaron, no fueron un recorte, pero no se le dieron a los estudiantes. Estamos hablando, además, de los años de pandemia, que es todo un lío porque rediseñar ahí era rediseñar en un marco de incertidumbre. O sea, se rediseña para volver a qué, a cómo, dónde... Y el diagnóstico de que lo anterior tenía problemas es muy fuerte. Y en algunas cosas estamos hablando de puntos. O sea que yo ahí coincido con Pablo. Lo importante es la coincidencia en algunas cuestiones. Lo que pasa es que Pablo piensa en coincidencias con un proceso largo de discusión previo a la implementación. Me queda una duda, tenemos que cerrar, pero telegráficamente. Cuando se hablaba de todo esto, hace unos días entrevistamos a Renato Perti en la radio y él lo que decía es, está bien la extensión del tiempo pedagógico, es necesaria, pero hay que discutir cómo enseñamos y hay que discutir sobre cómo se dan los procesos de aprendizaje. Y ahí desde... Por eso es importante el currículo. Desde 2021 vienen hablando de una especie de paster de aprendizaje, o sea, un polo de investigación en el cual se pueda estudiar y analizar bien y de manera interdisciplinaria cómo se aprende. ¿Eso ustedes lo ven como relevante o no es central en las discusiones que tenemos hoy en Uruguay? Tenemos al CEIBAL. ¿Desea junto con el CEIBAL? Tenemos al CEIBAL, tenemos al INED. Capaz que hay que reforzar algunas cosas. A mí no me... Nosotros en el instituto estamos hablando mucho más de mejorar mucho el sistema de evaluación. En Uruguay evaluamos bien, pero evaluamos poquísimo. No evaluamos al final de educación media. O sea, vamos... Pero evaluar que los aprendizajes no se están dando de la mejor manera o que están estancados no necesariamente nos lleva a saber, bueno, cómo debemos cambiar el aprendizaje. Pero si no tenemos información de evaluación es muy difícil. A mí me parece bien investigar formas... Y de hecho el instituto ha avanzado mucho no solo en mirar resultados, sino en mirar, y ustedes pueden verlo en los informes, cómo se relacionan los resultados con las prácticas de los docentes. O sea, yo lo que no agregaría es institucionalidad. Yo creo que es una buena idea esto de cómo pensamos qué es lo que sucede adentro del aula y cómo se modifican las prácticas. Porque es muy fácil cambiar lo discursivo, es decir, no estoy trabajando más por contenido, estoy trabajando más por competencia, pero cuando vas a mirar y se parece mucho a lo que hacías cuando se trabajaba por contenido. Entonces creo que ahí hay... Y hay algunas experiencias interesantes en escuelas que han trabajado con propuestas que cambian la metodología o el formato de escuela tradicional. Estoy pensando en Casavalle desarmando el aula graduada o escuelas que trabajaron con pedagogía lúdico-creativa, por poner ejemplos, digamos. Pero además hay un grupo de la universidad que está siguiendo como estas discusiones de cómo alteran las escuelas la forma escolar tradicional y creo que ahí hay una clave de cómo mejorar. Porque implica que hay una comunidad que está comprometida en mejorar los aprendizajes. Yo no sé si metodológicamente sea lo mejor lo que están planteando esos colectivos, pero hay una preocupación generalizada porque hay que mejorar la lectura y la escritura. Bueno, entonces efectivamente está siendo útil y creo que esta idea del pastel pedagógico o la experimentación pedagógica en Uruguay ha sido un poco abandonada, a pesar de ser un país que fue pionero en eso. Es uno de los temas más importantes de todos los temas de los que podamos hablar, así que seguramente vamos a volver a hablar pronto. Muchísimas gracias Javier Lacida, Pablo Cajianis. Gracias a ustedes y gracias a Javier, nos portamos bien. Te portaron bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias de verdad. Muy bien, hacemos...